Miki Kimeni, la novia de Frankie de Jong, ha revelado a la revista GQ holandesa cómo sufrió los primeros meses en Barcelona después de que el exjugador de Rayas firmase por el equipo culé. Tuve dificultades en los primeros dos meses en Barcelona, estaba en una ciudad desconocida, sin amigos ni familiares y la vida de Frankie comenzó de inmediato con el equipo. Yo no tenía ni idea por dónde empezar mi vida, en Ámsterdam corro de cita en cita, tengo mis cosas, mi vida. En Barcelona estoy mucho en casa con Frankie, al principio incluso sufrí dolores físicos por el estrés. A pesar de las dificultades Miki explicó cómo su pareja le ayudó a sentirse mucho mejor hasta el punto que, como ella misma asegura, ya se siente completamente integrada a la ciudad. Frankie es súper cariñoso y cuando me sentí mal en esos momentos fue muy dulce conmigo, me llevó a cenar, a la playa, nos complementamos bien, aseguró. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.